Gente, en este vídeo vamos a hablar de dos grandes noticias sobre Messi y Pedro y González. Vamos a hablar del futuro de Jordi Alba y vamos a ver el periodo de baja de Ousmane Dembélé tras la operación a la que fue sometido. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dilación! Analizar la primera noticia y vamos a ver cómo le está yendo a Pedri en la selección española. El barcelonista está decidido a seguir haciendo historia en el mundo del fútbol. Desde su debut con el Barça se ha robado todos los focos y confirma partido tras partido que es el futbolista del mañana. Su talento, inteligencia y lectura del juego le han convertido no solo en una pieza clave para el Barça sino también para la selección española con solo 18 años, ganándose la posibilidad de ser titular indiscutible. Después de disputar todos los partidos de la fase de grupos con España, sumando además todos los minutos posibles, el de Tegueste llegó muy enchufado a los octavos de final de la Eurocopa para seguir demostrando su valor. Además, se le había criticado porque no estaba mostrando su mejor versión, pero ante Croacia despejó todas las dudas a su alrededor y se llevó un nuevo récord a su palmarés personal, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia de la Eurocopa en jugar un partido de eliminación directa con 18 años y 215 días. Así pues, la joven estrella de la Roja ha superado a dos jugadores ingleses, Marcus Rashford con 18 años y 240 días y Wayne Rooney, 18 años y 244 días. Antes, en el partido inaugural de España en la Eurocopa ante Suecia, se había convertido en el futbolista español en disputar una gran cita Eurocopa y Mundial con la selección. Lo cierto es que este nuevo récord lo ha confirmado con un partido de estrellas. Comenzó el choque ante los croatas muy enchufado, buscando crear combinaciones y lanzándose siempre al ataque, pero a los 20 minutos de partido él y toda la selección vivieron una verdadera pesadilla. Pedri mandó desde el centro del campo un balón a Unai Simón y el guardameta no consiguió frenarlo ni controlarlo, abriendo el marcador ante los croatas bajo su nombre. Sin embargo, eso no fue inconveniente para que firmara su partido más completo en lo que va de torneo. Ante la selección de Luka Modric, el del Barça fue uno de los jugadores más destacados en el planteamiento de Luis Enrique y dio mucha fluidez al juego de los españoles. Además de pelear por todos y cada uno de los balones, fue preciso, incisivo e insistente. El ex de las palmas estuvo acertado, no regaló el balón y se mantuvo al acecho en la búsqueda de los goles en todo momento. Antes del decisivo choque entre españoles y croatas, Pedri se llevó los elogios de su entrenador Luis Enrique, pero también de su compañero Coque, quienes hablaron de la magia que tiene el centrocampista en sus botas. El capitán del Atlético expresó lo siguiente, Me sorprende la madurez que tiene con 18 años y que sea titular en el Barça y en la selección española. Tiene mucha calidad, va a ser un jugador muy importante para España en el presente y en el futuro. Por su parte, Luis Enrique había apuntado lo siguiente, Hay veces que los hechos definen mejor una situación que las palabras. Para nosotros es único, totalmente diferente. La misma frescura la tiene dentro y fuera. Tiene mucha sorna, lo veo fresco hasta cuando juega al ping pong, que lo hace muy bien. Por tanto, chicos, están encantados en la selección con el brutal rendimiento de Pedri González. Vamos a hablar ahora, chicos, de otro barcelonista al que le van muy bien las cosas con la selección argentina, Leo Messi, que ha hecho historia. El argentino no se cansa de acumular récords y durante la madrugada del martes, con la selección argentina consiguió otro. En esta ocasión, el capitán de Argentina se convirtió en el jugador que más veces ha lucido la camiseta albiceleste en toda su historia con un total de 148 partidos. Leo Messi, que fue la referencia del combinado de escalón entre Bolivia, superó a su amigo y excompañero Javier Mascherano. Ambos compartían la primera posición con 147 hasta este partido, y el argentino ya encabeza el ranking solo. Mascherano aprovechó las redes sociales para mandarle el siguiente mensaje. ¡Felicitaciones, Leo, por haber alcanzado el récord de presencias con la camiseta de Argentina! ¡Nadie mejor que vos para seguir agrandando la leyenda y ser el jugador con más presencias de nuestra selección! ¡Felicitaciones a todo el equipo por la victoria y que sean muchos más! Leo Messi está liderando una selección que ansía conquistar la Copa América. El delantero del FC Barcelona no la ha ganado nunca y junto a su amigo Agüero espera conseguirlo durante esta ocasión. El propio Agüero también estuvo de celebración al jugar su partido número 100 con la albiceleste. Y es que aquí podéis ver la felicitación de Javier Mascherano en Twitter al propio Leo Messi. ¡Vamos a hablar ahora, chicos, en este caso de una mala noticia para un barcelonista! ¡Estamos hablando de Ousmane Dembélé! El FC Barcelona ha emitido un comunicado oficial a través de las redes sociales confirmando que este lunes Ousmane Dembélé había pasado por el quirófano para tratarse de una desinserción en el tendón del bíceps de la rodilla derecha que había sufrido durante la segunda fecha de la fase de grupos de la Eurocopa en el choque de Francia ante Hungría. El club anunció que la operación había sido un éxito y confirmó el tiempo mínimo en el que el atacante será baja. El procedimiento quirúrgico fue llevado a cabo por el doctor Lars Lempainen. Bajo la supervisión de los servicios médicos del Barça se prevé así que Dembélé esté fuera de acción por cuatro meses. En concreto, en el escrito publicado por el club se ha informado que el jugador del primer equipo, Ousmane Dembélé, ha sido intervenido satisfactoriamente en Turku, Finlandia, por el doctor Lars Lempainen. Bajo la supervisión de los servicios médicos del club de su desinserción en el tendón distal del bíceps femoral de la rodilla derecha. El tiempo de baja aproximado es de cuatro meses. Cabe recordar que Dembélé no pudo terminar el partido de Francia ante Hungría por la Eurocopa después de sentir un pinchazo que le obligó a ser atendido por los médicos franceses y abandonar el terreno de juego media hora después de haber ingresado con claras muestras de dolor. En principio, no se creyó que fuese una lesión grave, pero las pruebas confirmaron todo lo contrario, razón por la que ha tenido que pasar nuevamente por el quirófano. En el último año, las lesiones estaban dando tregua al jugador del Barça, quien había despegado bajo las órdenes de Koeman en el curso 2021, convirtiéndose en uno de los jugadores más incisivos y que más peligro creaban por la banda. Marcó 11 goles en 44 partidos en la temporada y finalmente había abandonado el calvario de las lesiones y problemas físicos. Pero ahora la situación es muy diferente. El buen rendimiento en el Barça le había permitido regresar a una convocatoria con la selección francesa y en la Eurocopa estaba sirviendo como revulsivo para Didier Deschamps para el segundo tiempo de los partidos. Con el Mosquito, en los dos partidos de Eurocopa antes de lesionarse, el entrenador galo buscaba dinamizar la ofensiva y crear más peligro por las bandas, labor que el culé desempeñó a la perfección. Con este tiempo de baja, el Barça ha quedado en una situación muy delicada con el jugador de 24 años, recordando que su contrato vence en el verano de 2022 y aún no lo ha renovado. De hecho, ha sido Dembélé y su entorno quienes han dado largas al asunto y no han tomado una decisión al respecto, dejando a los culés entre la espada y la pared porque, si no extiende su estadía en el Camp Nou, deben ponerlo en el mercado de inmediato. Sin embargo, con cuatro meses de baja en plena ventana de transferencias de verano, es muy difícil que el club consiga su salida. A Laporta y compañía les queda esperar la evolución del futbolista y confiar en que recuperará nuevamente su mejor versión después de cuatro meses fuera de acción. Por tanto, chicos, vuelven las lesiones con Dembélé en el Barcelona. Vamos ahora a hablar de Jordi Alba y es que no se le pasa por la cabeza abandonar el club culé. Al Barça le queda un largo verano por delante para intentar aligerar lo máximo posible la masa salarial. Todo pasa por reestructurar los contratos y dar salida a los sueldos más altos, de modo que hay jugadores que se han colocado en la lista de salida. Uno de ellos es Jordi Alba. El lateral izquierdo ha sonado para un trueque o para abandonar el club definitivamente, aunque el futbolista está haciendo oídos sordos porque prefiere centrarse en la Eurocopa con España antes de ver su futuro. Tiene contrato hasta 2024, pero la necesidad del Barça requerirá un reajuste de su contrato y de su sueldo, razón por la que podría cruzar la puerta del Camp Nou. Sin embargo, el diario Mundo Deportivo ha podido informar de que Jordi Alba no tiene intención de dejar el club culé. Entre las últimas noticias se ha conocido el interés en Gallá, ya que se trataría de un refuerzo que rebajaría la presión salarial y reduciría la edad en el flanco izquierdo. Es decir, se pasaría de 32 a 26 años. Pero Jordi Alba no quiere irse y eso provocará tensión entre club y futbolista al considerar que su gran etapa en Camp Nou podría comenzar a darse por terminada. Por tanto chicos, vamos a ver cómo acaba el tema de Alba con el Barça. Habrá que esperar a que se acabe la Eurocopa. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!